Bueno, bienvenidos a mi taller. Yo soy Camilo Cote, gerente de Cabiros Saz, que es un taller de porja y fundición en la acera perdida. Lo que me llevó a escoger este oficio realmente son muchas circunstancias. En principio tenía algún contacto con el tema artesanal y con el tema hecho a mano. El tema de la herrería era algo común en las fincas y siempre que visitaba las fincas me llamaba mucho la atención el tema de la forja. Y cuando estaba en la universidad, empecé a ejercer el oficio desde el punto de vista recreativo, lo hacía más como un hobby y me fui capturando, de tal manera que prácticamente abandoné la profesión para dedicarme a este oficio. En las regiones usualmente lo que vemos es el uso de ciertas fibras, ciertos textiles, tienen ciertas habilidades artesanales para hacer trabajos cerámicos. Con el hierro no pasa, el hierro es universal, el hierro es tan local en Bogotá como lo puede ser en Cartagena o como lo es en Filadelfia o Nueva York o donde mandamos todas nuestras piezas. Cada año es un reto para la empresa porque siempre pretendemos llevar a la feria artículos novedosos. Novedosos en el sentido de que tengan un alto componente de diseño, un alto componente estético, todo hecho manualmente, buscando la posibilidad de que los clientes colombianos accedan a un producto de muy buena calidad en precios muy razonables y buscando que los compradores del mercado exterior que vienen a las ruedas de negocios encuentren en Bogotá un proveedor de alta calidad que les puede suministrar elementos que pueden ser comercializados dentro de su negocio. Bueno, mi invitación para este año es que nos acompañen a Expo Artesanías 2016. Este año de seguro estaremos rodeados de muchísimo talento y muchísimos artesanos que realmente cada año que voy disfruto viendo cómo cada uno pone a nuestra disposición todo el encanto de su talento. Expo Artesanías